RONZAR RONZAR Ronsar, olvidado un instante de su soneto Se debe de haber reído en el infierno El tío de las vistas De pronto, sin matices, rompe el silencio de la calle El seco redoble de un tamborcillo Luego, una voz cascada Tiembla un pregón jadeoso y largo Se oyen carretas calle abajo Los chiquillos gritan ¡El tío de las vistas! ¡Las vistas! ¡Las vistas! En la esquina Una pequeña caja verde con cuatro banderitas Rosas espera sobre su catrecillo La lente al sol El viejo toca y toca el tambor Un grupo de chiquillos sin dinero Las manos en el bolsillo o a la espalda Rodean mudos la cajita A poco llega otro corriendo Con su perra en la palma de la mano Se adelanta, pone sus ojos en la lente Ahora se verá Al general Prim En su caballo blanco Dice el viejo forastero con fastidio Y toca el tambor El puerto de Barcelona Y más redoble Otros niños van llegando con su perra lista Y la adelantan al punto al viejo Mirándolo a absortos Dispuestos a comprar su fantasía El viejo dice Ahora se verá el castillo de La Habana Y toca el tambor Platero, que se ha ido con la niña Y el perro de enfrente a ver las vistas Mete su cabezota por entre las de los niños Por jugar El viejo con un súbito buen humor le dice Venga tu perra Y los niños sin dinero Se ríen todos sin ganas Mirando al viejo Con una humilde solicitud aduladora La flor del camino Qué pura, Platero Y qué bella esta flor del camino Pasan a su lado todos los tropeles Los toros, las cabras Los potros, los hombres Y ella, tan tierna y tan débil Sigue en yesta, malva y fina En su vallado solo Sin contaminarse de impureza alguna Cada día, cuando al empezar la cuesta Tomamos el atajo Tú la has visto en su puesto verde Ya tiene a su lado un pajarillo que se levanta ¿Por qué? Al acercarnos O está llena Cual una breve copa Del agua clara de una nube de verano Ya consiente el robo de una abeja O el voluble adorno de una mariposa Esta flor vivirá pocos días, Platero Aunque su recuerdo podrá ser eterno Será su vivir como un día de tu primavera Como una primavera de mi vida ¿Qué le diera yo al otoño, Platero A cambio de esta flor divina Para que ella fuese diariamente El ejemplo sencillo y sin término de la nuestra? ¿El pan del que come o al menos? Lord No sé si tú, Platero, sabrás ver una fotografía Yo se las he enseñado a algunos hombres del campo Y no veía nada en ellas Pues este es Lord, Platero El perrito Fox Terrier De que a veces te he hablado Míralo Está, lo ves, en un cojín de los del patio de mármol Tomando entre las macetas de geranios El sol de invierno Pobre Lord Vino de Sevilla cuando yo estaba allí pintando Era blanco, casi incolor de tanta luz Pleno como un muslo de dama Redondo e impetuoso como el agua en la boca de un caño Aquí y allá Mariposas posadas, unos toques negros Sus ojos brillantes eran dos breves inmensidades De sentimientos de nobleza Tenía vena de loco A veces sin razón Se ponía a dar vueltas vertiginosas Entre las aducenas del patio de mármol Que en mayo lo adornan todo Rojas, azules, amarillas De los cristales traspasados de sol de la montera Como los palomos que pinta Don Camilo Otra se subía a los tejados Y promovía un alboroto piador en los nidos de los aviones La macaría lo enjabonaba cada mañana Y estaba tan radiante siempre Como las almenas de la azotea Sobre el cielo azul, platero Cuando se murió Mi padre pasó toda la noche Velándolo junto a la caja Una vez que mi madre se puso mala Se echó a los pies de su cama Y allí se pasó un mes sin comer ni beber Vinieron a decir un día a mi casa Que un perro rabioso lo había mordido Hubo que llevarlo a la bodega del castillo Y atarlo allí al naranjo Fuera de la gente La mirada que dejó atrás Por la callejilla Cuando se lo llevaban Sigue agujereando mi corazón Como entonces, platero Igual que la luz de una estrella muerta Viva siempre Sobrepasando su nada Con la exaltada intensidad De su doloroso sentimiento Cada vez que un sufrimiento material Me punza el corazón Surge ante mí larga Como la vereda de la vida a la eternidad Digo Del arroyo alpino de la corona La mirada que Lord dejó en él para siempre Una golondrina tiene más abajo el nido Luego, tras un pórtico de sombra yerta Hay un palacio de esmeralda Y un lago que al arrojarle una piedra a su quietud Se enfada y gruñe Y el cielo al fin La noche entra y la luna se inflama Allá en el fondo Adornada de volubles estrellas Silencio Por los caminos se ha ido la vida a lo lejos Por el pozo se escapa el alma a lo hondo Se ve por él como el otro lado del crepúsculo Y parece que va a salir de su boca El gigante de la noche Dueño de todos los secretos del mundo Oh laberinto quieto y mágico Parque umbrío y fragante Magnético salón encantado Platero Si algún día me echo a este pozo No será por matarme, créelo Sino por coger más pronto las estrellas Platero rebuzna, sediento y anhelante Del pozo sale, asustada, revuelta y silenciosa Una golondrina Al vértigos Por el callejón de la sal Que retuerce su breve estrechez Violeta de can con sol y cielo azul hasta la torre Tapa de su fin negra y desconchada De esta parte del sur Por el constante golpe del viento de la mar Lentos vienen niño y burro El niño, hombrecito en anillo y recortado Más chico que su caído sombrero ancho Se mete en su fantástico corazón serrano Que le da coplas y coplas bajas Con grande fatiguilla Yo lo pedía Suelto, el burro mordisquea La escasa hierba sucia del callejón Levemente abatido por la carguilla De albérchigos De vez en cuando el chiquillo Como si tornara un punto a la calle verdadera Se para en seco Abre y aprieta sus desnudas piernacillas terrosas Como para acogerle con fuerza en la tierra Y ahuecando la voz con la mano Canta duramente Con una voz en la que torna a ser niño en la E Al ver chigo Luego, cual si la venta le importase un bledo Como dice el padre Díaz Torna su ensimismado canturreo gitano Yo a ti no te curpo Ni te curparía Y le da barazos a las piedras sin saberlo Huele a pan calentito y a pino quemado Una brisa tarda Conmueve levemente la calleja Canta la súbita campanada gorda Que corona las tres Con su adornillo de la campana chica Luego un repique en uncio de fiesta Ahoga en su torrente El rumor de la corneta Y los cascabeles del coche de la estación Que parte Puebla arriba El silencio que se había dormido Y el aire trae sobre los tejados Un mar ilusorio En su olorosa, movida y refulgente cristalidad Un mar sin nadie también Aburrido de sus olas iguales En su solitario esplendor El chiquillo torna a su parada A su despertar y a su grito Albert Chigo Platero no quiere andar Mira y mira al niño Y usmea y topa a su burro Y ambos rusios Se entienden en no sé qué movimiento Gemelo de cabezas Que recuerda a un punto El de los osos blancos Bueno Platero Yo le digo al niño Que me dé su burro Y tú te irás con él Y serás un vendedor de Albert Chigos Ea La Coz Íbamos cortijo de Montemayor Al herradero de los novillos El patio empedrado Un brío bajo el inmenso Y ardiente cielo azul De la tardecita Vibraba sonoro Del relinchar De los alegres caballos pujantes Del reír fresco De las mujeres De los afilados ladridos Inquietos de los perros Platero en un rincón Se impacientaba Pero hombre Le dije Si tú no puedes venir con nosotros Si eres muy chico Se ponía tan loco Que le pedía al tonto Que se subiera en él Y lo llevara con nosotros Por el campo claro Que alegre cabalgar Estaban las marismas risueñas Ceñidas de oro Con el sol en sus espejos rotos Que doblaban los molinos cerrados Entre el redondo trote duro De los caballos Platero alzaba su raudo Trotecillo agudo Que necesitaba multiplicar Insistentemente Como el tren de Río Tinto Surdar menudo Para no quedarse solo Con el tonto en el camino De pronto sonó Como un tiro de pistola Platero le había rozado La grupa A un fino potro Tordo con su boca Y el potro Le había respondido Con una rápida coz Nadie hizo caso Pero yo le vi a Platero Una mano corrida de sangre Eché pie a tierra Y con una espina Y una crin Le prendí la vena rota Luego le dije al tonto Que se lo llevara a casa Se fueron los dos Lentos y tristes Por el arroyo seco Que baja del pueblo Torrando la cabeza Al brillante huir De nuestro tropel Cuando de vuelta del cortijo Fui a ver a Platero Me lo encontré Mustio y doloroso ¿Ves? Le suspiré Que tú no puedes ir A ninguna parte Con los hombres ¿Ves?